Señora Presidenta, agradecemos la presentación realizada por la Presidenta del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Ana Peláez, la Presidenta del Grupo de Trabajo de su Discriminación contra Mujeres y Niñas, Laura Girinkindi, y la Directora Especial sobre la Violencia contra Mujeres y Niñas, sus Causas y Consecuencias, Rin Al Salim. Cuba está firmemente comprometida con la eliminación de la discriminación en todas sus manifestaciones, incluidas aquellas ejercidas contra mujeres y niñas, que atenta directamente contra los postulados de la CEDAO y la Declaración y Programa de Acción de Beijing. Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por su notable contribución en favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Cuba asume con absoluta seriedad las obligaciones derivadas de la Convención. Presentaremos durante este mes de octubre nuestro noveno informe periódico ante el CEDAO, momento que servirá para evaluar los resultados del país en esta materia y analizar los retos que enfrentamos para continuar avanzando en la lucha contra la discriminación hacia la mujer y en favor de su plena igualdad y empoderamiento. Estamos orgullosos del papel decisivo que desempeña la mujer en la realidad cubana. Es ilustrativo que sean mujeres quienes ocupen la mayoría de los cargos decisorios en el país y escaño en el Parlamento. Aún así, los avances experimentados en el plano nacional se han visto obstaculizados por el impacto negativo que tiene sobre nuestra sociedad y la economía el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuestos por Estados Unidos. Señora Presidente, agradecemos a la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas, sus causas y consecuencias, la presentación del informe A79-325, del que tomamos nota al tiempo que reiteramos nuestro apoyo a su mandato. Cuba continúa dando pasos para erradicar completamente la violencia y discriminación contra mujeres y niñas. Desde el Estado y el Gobierno se han promovido iniciativas dirigidas en esa dirección. En el 2021 se adoptó el Programa Nacional para Adelanto de las Mujeres, que constituye la Agenda del Estado para el Desarrollo de Políticas a Favor de las Mujeres y la Igualdad de Género en el País. También se aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. En junio de 2023 se puso en marcha el Observatorio sobre Igualdad de Género para fortalecer este enfoque en la construcción de indicadores y realizar análisis más integrales en materia de empoderamiento de las mujeres. Estas iniciativas se suman a las amplias garantías que la Constitución de la República y el Código de la Familia ofrece a las mujeres y niñas. Dado que el informe A79-325 se centra en la violencia contra mujeres y niñas en los deportes, agradeceríamos conocer los criterios de la Relatora Especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el pleno goce del deporte. Gracias.